Explorando el mundo de Bob Esponja Bajo el inmenso y misterioso océano, en un lugar llamado Fondo de Bikini, vive una esponja muy peculiar. Su nombre, Bob Esponja. Este personaje amarillo y poroso no es una esponja cualquiera. Trabaja como cocinero en el Crustáceo Cascarudo, el mejor restaurante de la ciudad. Bob Esponja comparte increíbles aventuras con su mejor amigo, Patricio Estrella. Juntos, exploran cada rincón del océano, buscando diversión y emociones. No todo es fácil para Bob. Su vecino, Calamardo Tentáculos, a menudo se ve envuelto en sus locuras, aunque preferiría estar tranquilo. El dueño del Crustáceo Cascarudo, Don Cangrejo, tiene dos amores, el dinero y la receta secreta de su famosa cangreburger. La rivalidad con Plantón, dueño de la competencia, el balde de carnada, añade sazón a la vida en fondo de bikini. Plantón nunca se rinde. Al final del día, Bob Esponja nos enseña el valor de la amistad, el trabajo duro y cómo encontrar la alegría en lo cotidiano. Al final del día, Bob Esponja nos enseña el valor de la amistad, el trabajo duro y cómo encontrar la alegría en lo cotidiano. Al final del día, Bob Esponja nos enseña el valor de la amistad, el amor, el al amor. Gracias por ver el video.